Tiene que ver con las personas que viven en una situación de vulnerabilidad. Estamos hablando de muchísimas familias que lamentablemente este paisaje blanco trae complicaciones. Les ha traído por allí el perjuicio desde lo calefaccionado, que uno puede llegar a gozar en su ambiente. No lo tienen, donde los niños despiertan en un lugar muy frío, donde escuchábamos esta mañana, porque esta imagen y esta nota que vamos a compartir en minutos, nada más, lo veíamos en Buendía Argentina también y seguimos comprometiéndonos. ¿Por qué? Porque justamente Silvia Santos nos decía que hacía mucho frío en ese lugar donde estaba. Las temperaturas, lo que hemos sentido todo, lo que decía recientitito, hoy realmente sentí frío. ¿Y qué pasa cuando las condiciones no están dadas para soportar esto? Por eso la otra cara y la realidad que nos convoca a todos los mendocinos. Por ejemplo, el asentamiento Castro, allí estuvo un equipo periodístico de Noticiero 7, hablando, dialogando con la gente, que tiene muchísimas necesidades. Hay muchas familias que realmente la están pasando mal, con el frío, con el agua y también con la nieve. Testimonios duros realmente con las complicaciones que tienen varias familias aquí en la provincia de Mendoza. Esto es Guaymaté. El frío, mucho frío. La gente que no tiene nada, la gente que pasa necesidades, la gente que necesita un abrigo, un colchón, una frazada para poder ayudar a esas personas que no tienen, ¿no es cierto?, como ser, acá hay una familia que no tiene abrigo, no tiene nada, duerme en el piso prácticamente, no tiene una estufa. Y hay mucha necesidad, hay mucha necesidad. Buscamos leña, hacemos un fuego para poderlos calentar. Hoy en día una garrafa está cara, si vos la tenés que comprar. Hay gente que no tiene trabajo, tiene que salir con un carrito a buscarse la vida. Y está difícil, está difícil. Y bueno, a veces voy a la casa de mi hijo Catriel, cocino la casa de él, porque no tengo cocina, no tengo arrafa, no tengo nada. Y le pido el olla, le pido plata, que me preste, y él me presta. Cocino a mi hermana, calado, le pido así. Y cocinamos todo en juego. ¿Cuáles son las necesidades que tenés? Yo realmente sería una garrafa, una cocina, la vivienda y principalmente laburo. Porque me interesa laburar, tengo una familia que mantener, que realmente me está costando, porque ahora estoy sin laburo, la gente no me quería por donde soy, por la edad que tengo. Tengo 20 años, me dedico junto a cartón. ¿Y la cocina, con qué la mantienes a gas? No tenemos cocina. La salamandra, la salamandra, cocinamos con la salamandra acá adentro. Es lo único que tenemos para sobrevivir por el momento, porque no tenemos nada, realmente. Contame, ¿cómo haces para calefaccionar? Y en lo que él sale a Cachuriá, me trae leña, vamos a buscar leña a los dos y lo que tengo acá adentro de la chimenea, nada más. ¿Y para cocinar? Cocino en el juego, porque hace poco me robaron una garrafa, me robaron ropa de la nena más chiquitita, así que no, cocinó en el juego en la noche, afuera. ¿Y si vives algún tipo de ayuda? Solamente la asignación, nada más. Bueno, ahí justamente abajo está puesto el teléfono para todas aquellas personas que estén viendo esta nota y quieran colaborar, es con Jorge. Voy a reiterar el teléfono que también está allí, el 2616-11-5971. 11-59-71, 2616-11-5971, con Jorge, por si alguien quiere acercar algún tipo de ayuda. Por allí tenemos en casa a veces abrigos que no usamos, a veces hay abrigos que están un año en el placar, nunca los usamos y si no los usamos en un año no los vamos a usar más. Entonces estaría bueno descolgarlos y también poderlos proporcionar a todas estas personas que la están pasando bastante mal. ¿Y qué pasa con los municipios? ¿Qué pasa con el gobierno también? ¿Cómo se destina la ayuda para cada uno de ellos? Porque hicieron su reclamo. Bueno, desde Contingencias están realizando un trabajo realmente importante para asistir a las zonas más complicadas, por el frío, por la lluvia, por la nieve. Hablamos con ellos y nos contaron cuál es el tipo de subsidio que han brindado a cada una de las zonas más importantes aquí en la provincia de Mendoza a lo largo del año. Y estamos atentos a todos los llamados, a todas las personas que hagan su denuncia con respecto a que vean a alguna persona en situación de calle. Tenemos cuatro albergues, tres de Remar y uno del Camino, los cuales están preparados para recibir a las personas en situación de calle. ¿Y con respecto a los barrios gerenciados? Nos estamos manejando con los municipios, estamos brindándoles toda la ayuda que ellos nos requieran para poder ir y asistir a cada persona que necesita en este momento ayuda. Hemos estado preparándonos desde hace un tiempo para estos casos así extremos de frío. Y en este segundo trimestre nosotros hemos repartido 200 subsidios directos que equivalen a una ayuda aproximadamente a 500, 600, 700 personas, porque directo sería la persona que nosotros ayudamos, pero de ahí va a ser parte a su familia. Y es aproximadamente algo de 900 mil pesos los que hemos dado en subsidio.